Buenas noches mis amigos, listo por ahí compadre, hay unos que no se han cansado, listo por ahí compadre, estrellitas de arroja en oriente. ¡Gracias! 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 Te jugo, tu cuello es rey dura, la mayor caldona de mi corazón. La despedida, yo no se la doy. 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 Cuando yo me pago en la población.